Para choferes del transporte público, la constante alza en el precio de los combustibles es una muestra de que el gobierno no tiene control en los carburantes. Aquí lo que hay que haber es un tope ya en los combustibles. Ya no está aumentando porque allá baja el petróleo y aquí aumenta el combustible. Eso es toda la semana, el combustible subiendo y los pasajes iguales. Incluso en estos días hicieron un llamado que no se podía aumentar el pasaje, pero de eso es que vive el chofer. Vamos a esperar a ver hasta qué tiempo dura el pueblo sin revoltearse porque el gobierno solamente piensa en ello, no piensa en los pobres. Al calificar esta disposición de abusiva, explicaron que no saben hasta dónde van a llegar, pues esta situación no se soluciona con el aumento de los pasajes. Esto es abusivo, uno no aguanta más, que busquen otra forma de recaudar y no con nosotros. Nosotros somos los perjudicados. Ya esta situación no es para nosotros, así como estamos trabajando por el mismo precio de los pasajes. Usuarios del transporte público también criticaron la medida adoptada por Industria y Comercio. Ya el pueblo maneja los dígitos, el petróleo, el barril de petróleo está por el suelo, tanto en Venezuela como en Texas, el crudo. ¿Qué tanto abuso es? Nos van a sumergir. Ya tiene este pueblo harto, cansado de lo mismo. A partir de la fecha, el gas licuado de petróleo registra un alza de dos pesos, la gasolina premium tres pesos y la regular y el gasoil cuatro pesos. Cada semana, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes anuncia el alza de los precios en los carburantes, lo que es constantemente criticado por los choferes del transporte público que se ganan de esta forma el sustento de sus familias. Escarlet Guixiardo, EN Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!